Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre esta información? Biden demanda sobre nueva ley de reforma electoral. Por favor, déjanos tus comentarios. Vamos de inmediato con los detalles de esta noticia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció recientemente que se presentó una demanda contra el estado de Texas y además contra su secretario de Estado. Esto por algunas partes de un proyecto de ley de reforma electoral que el gobernador republicano Greg Abbott firmó como una ley estatal recientemente apenas en el mes de septiembre. La queja de la administración de Biden alega que la medida, también conocida como proyecto de ley 1 del Senado de Texas, está contrariando, contrarrestando lo establecido en la sección 208 de la ley de derechos electorales al restringir de manera indebida la asistencia a los votantes con una discapacidad o a aquellos que no pueden leer o escribir en la cabina de votación. De acuerdo con lo alegado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las personas que ayudan a los votantes que necesitan una asistencia para completar su proceso de votación deben tomar un juramento más largo que lo que se hacía anteriormente con unos seis nuevos requisitos de revisión para poder ser esa persona que asista a los votantes. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esto implica algunas restricciones para el ejercicio del voto y por supuesto para el ejercicio de la democracia. Sin embargo, amigos, lo que alegan las autoridades de Texas, el gobernador y quienes han presentado esta reforma a la ley electoral es muy distinto. La respuesta a la demanda que ha hecho el gobierno de Biden por parte del fiscal general de Texas, Ken Paxton, señala que Biden está tratando de contrariar una ley democrática que fue promulgada recientemente y que es un proyecto de ley excelente y muy necesario. Agregó que garantizar que Texas tenga elecciones seguras, protegidas y transparentes es una de sus principales prioridades y por eso le ha asegurado a Biden, te veré en la corte. De acuerdo con el gobernador de Texas y con el fiscal, esta medida de reforma electoral facilita que las personas emitan sus votos al tiempo que fortalece la integridad electoral. ¿Ustedes qué opinan, amigos, sobre esta demanda que está haciendo Biden? Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.